Y CEPAC publicó de manera oficial las candidaturas y siglado de coaliciones conformadas de un lado por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y por el otro lado el Partido del PRI, PAN y PRD. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dio a conocer que las coaliciones que participaran en el proceso electoral 2024 definieron a sus candidatos y cómo siglaron las participaciones entre los partidos que las conforman. Siendo estas la coalición PRI, PAN y PRD, así como Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Los partidos tuvieron hasta el 7 de marzo para realizar modificaciones en sus convenios, y finalmente quedaron de la siguiente manera. Partido Verde siglará en 15 municipios, entre ellos la capital, Morena en 14 y Partido del Trabajo en 8. Esta coalición no participará de manera conjunta en 5 municipios. Mientras que el bloque conformado por los partidos PRI, PAN y PRD, acordó que el PRI siglará en 16 municipios destacando San Luis Potosí Capital, el PAN en 14 y el PRD en 7 municipios. Sumaron 9 municipios más, entre ellos Armadillo, Cerritos y Cárdenas, pero buscarán por separado las alcaldías de Gilitla y Río Verde. PAN y PRD, San Luis Potosí, Christopher Galván